Muy buenas a todos y bienvenidos a la guía de puntos de habilidad de Agente Secreto Clank. Estamos en el primer punto de habilidad en Museo Guitare exterior, ¿vale? En la parte exterior del Museo Guitare. El primer punto de habilidad es Puños de Furia Furiosa. Usa solo los ataques de combate cuerpo a cuerpo para superar el nivel. Este punto de habilidad me ha costado varios intentos y creo que he pillado como se hace, así que vamos allá. Lo tengo ya grabado de todos los intentos, al final lo conseguí sacar en una de las grabaciones, pero bueno, no pasa nada. Empezamos desde el principio, ¿vale? Nada más empezar la misión. Yo voy a ir cogiendo también Guitones que me van a hacer falta más adelante mientras. Cuidado también con las luces, recomendaría que no nos pillaran, sería lo suyo. O por lo menos yo me lo he sacado así. También he de decir que tengo las botas Jet, ¿vale? Pero también recomendaría tenerlas para hacer por si acaso, por si acaso solo, ¿vale chicos? El punto de habilidad. Pero bueno, principalmente lo que quiere decir el punto de habilidad es que no saquemos ningún arma en ningún momento. Para nada. O por lo menos yo me lo he sacado así. Este punto de habilidad también sirve tanto para Playstation 2 como para PSP. Es exactamente lo mismo. De hecho, ha sido grabado en Playstation 2, ¿vale? Bueno. Sobre todo cuidado con las luces, los perros realmente dan igual. A ver, a ver. Vale, bien. Esa vida que no nos hace falta. Ahí está. Aquí hay que tener mucho cuidado, todavía no tenemos desbloqueado el ataque sigiloso, ¿vale? O sea, el asesinato sigiloso, como se llame. También quiero decir que no tengo todos los puntos todavía disponibles, pero iré subiendo según los tenga. Porque son muy, muy difíciles. Si os fijáis aquí, he intentado hacer el ataque sigiloso y si... Para probar solo. A ver si me dejaba, pero parece que no. O sea, intentemos que no nos pillen e intentemos no sacar ningún arma. Y lo que iba diciendo. Yo, según tenga disponible otro punto de habilidad, los iré subiendo, ¿vale? No voy a subir todos de una tajada. Ya que, como repito, son muy difíciles de sacar. La mayoría, por lo menos. Otros son fáciles, pero... La mayoría normalmente es muy difícil. Bien, llegamos al tejado de la parte exterior del Museo Guitare. Uy, Guitare, perdón. Hay que tener mucho cuidado con estos guardias, ¿vale? Aquí va a haber un corte porque he estado intentando matarlos y no he podido. Así que entramos directamente. Y lo único que podemos sacar es el bolígrafo apagón. La única arma... Bueno, arma es un artilugio realmente, más que arma. Y es lo único que podemos usar. Vale, a partir de aquí, todo lo que se puede hacer con ataque sigiloso, ¿vale? O sea, un movimiento sigiloso, todo lo que se pueda. Repito, intentar no sacar armas... Por si acaso. Vale, vamos a matar a este. Y el otro que está paseándose por aquí al lado también. Bien. Y a tomar por si acaso. Perfecto, pues... Vamos a ver, vamos a apagar ese láser de ahí. Vamos a desconectar esos sistemas de seguridad, ¿vale? Que no pasa nada. Así no nos detectan. Y de paso ya hacemos ejecuciones al resto de guardias que tengamos por aquí disponibles. Recomiendo, después de apagar esos sistemas, no los golpeéis ni los deis con nada porque se alertan. Lo único que hacemos es dejar los ciegos para que no nos puedan ver en caso de que pasemos al lado de ellos o por delante. Bien. Vamos a apagar un láser más de aquí. Ahí estamos. Este también, a ver si podemos. Ahí está. Vale, vamos a pasar ya. Perfecto. Por ahora no nos han pillado. Vamos muy bien. Vamos a seguir ejecutando a todos los guardias posibles. Para quitarlos del medio. Principalmente es para quitarlos del medio. Y como el punto de habilidad dice que solo usemos los puños, o sea, ataques de cuerpo a cuerpo. Es lo único que podemos hacer, chicos. Nada de enfrentarnos en pelea con los guardias, ¿vale? Pelea normal me refiero de no hacer ataques sigilosos. O sea, una eliminación silenciosa que lo ponía ahí. Ahora ya me he acordado. Y nada más. Perfecto, venga. El siguiente guardia. Ya, a tomar por saco, venga. Vamos a ver. Vamos a dejar ciego esta seguridad de ahí. Y la otra por si acaso. Que le veo con las ganas. A ver. ¿Me dará tiempo a matarle? Uy, sí, sí, sí. Bien, bien. Perfecto. Sé que hay algunos problemas de sonido, ¿vale? Que no se escuchan algunos golpes bien del todo, ¿vale? Eh... Con respecto a eso. Lo que me acaba de decir la chica esta. Lo suyo sería no usarlo. ¿Vale? Aunque lo podéis hacer desde el principio. Creo que se puede hacer. Y creo que se puede usar solo para esto. El corbata rank. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Vamos a ver. Este fuera. Perfecto. Perfecto. Vale. Me voy a coger un poquillo de munición que no creo que me ha faltado. Pero los gitones sí. Vale. En mi caso yo no voy a utilizar el corbata rank. Voy a utilizar las botas yet para pasar directamente allí. Doble salto. Manteremos y pasamos. Vale. Punto de control. Por ahora vamos. Muy bien. Aquí muchísimo cuidado, ¿vale? Vamos a quitar un láser del medio para poder pasar bien a por ese guardia de ahí. Ahora cuando se dé la vuelta. Ahí está. Venga. Eliminación silenciosa. Perfecto. A ver ese otro que está rondando por allí. A ver. Me da tiempo a cogerla antes de que me vea. Que me vea, que me vea. Vale, no. Bien. Venga, bien. Otro menos, chicos. Ya va quedando menos. Estamos avanzando muy, muy bien por el munición. No insomnio. O sea, insomnio. Madre mía, anda que yo... El museo quita aire. No insomnio. Vale, bien. A ver. Láseres por todos los sitios. Ningún guardia a la vista. Ese fuera. A ver. No me voy a gastar nada en los que están girando. Vamos a pasar directamente de ellos. Bien. Última sala, chicos. Vamos a quitar este fuera. Ahí está. Hay dos guardias. Hay que tener ahora mucho cuidado. Los dos últimos guardias. Recordar, en esta sala es donde nos dan las botas, Jet. Vale, bien. Perfecto. Venga, último guardia. Vamos a ver. ¿Y si quito el lase? Ese. Bueno. Bien. Así tengo el camino despejado. Venga. Perfecto. Último guardia y el punto de habilidad va a saltar ahora nada más atravesar la valla policial esta, ¿vale? Y ahí lo tenemos. Así que nada, chicos. Pasemos al siguiente punto de habilidad.